De que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano seré tuyo, tú serás mía algún día Y lo tengo que lograr Que estoy en amor y que ya se lo advertí y que no Descansaré hasta que se fija tu mar Tú que me gusta, me hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Si yo le gustó Pues usted también me gusta a mí Tarde o temprano seré tuyo y mía usted serás Tarde o temprano seré tuyo y mía usted serás Hasta que se hace nomás Usted me gusta Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Pero si yo le gusto Ay, cómo me gustas tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Esa cancionata de Juan Gabriel Tiene más de 40 años Pero qué bonita, ¿sí? A ver, vámonos con esto así movidita ¿Movidita? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué?